Oh, 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 oh Sumido en un mar, me ahogo en tu sueño Intento escapar de un destino infiador Me astilla tu calor, me quema por dentro Cual sensación, el sentido que siento Trato de reaccionar, intento no pensar Huir de tu prisión de sentimiento No pensaré en tu apoyo nunca más Y seguiré pisando fuerte Me iré a mí mismo y nada puede estar No volveré a dudar libre Al fin siendo libre Lamentas por dentro, lo siento en el viento Misión que desgarra Viviendo con cero Enterrarlo todo Empezar de nuevo Tu tiempo y tu anhelo Se irán con su vuelo No habrá oportunidad Ni tiempo de avanzar Solo trazos de un pasado que no volverá No pensaré en tu apoyo nunca más Y seguiré pisando fuerte Me iré a mí mismo Y nada puede estar No volveré a dudar Libre No volveré a vosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.